Y bueno, también con la llegada del mes de diciembre y las reestructuras laborales en el estado de Baja California, autoridades de la Secretaría del Trabajo informaron que en dicho mes existen denuncias más recurrentes en materia laboral, entre las que destacan la falta de pagos por concepto de aguinaldo, por lo que solicitaron a los empleadores pagar en tiempo y forma, de lo contrario, podrían ser acreedores a una sanción económica, la cual va desde los 4.811 pesos y dependiendo de las circunstancias de la falta de cumplimiento, podrían ser hasta los 481.100 pesos.